De esta manera empezamos Test & Invest Uruguay Business Summit, que dará lugar para fomentar nuevos negocios y alianzas estratégicas significativas. La vocación de nuestro país es convertirse en un hub latinoamericano. Un lugar para probar nuevos productos, un lugar para invertir y desarrollar proyectos innovadores. Y para nosotros Uruguay es una oportunidad. Somos pocos, pero podemos lograr grandes cosas. Los países pequeños están en el frente de proporcionar servicios al mundo. Uruguay tiene unas características impresionantes que nos hacen únicos en el mundo. Es una gran oportunidad para Latinoamérica de expandir sus capacidades. La atracción de inversión extranjera que ha recibido nuestro país muestra en buena medida esta solidez en los factores ambientales, de políticas sociales y de gobernanza. Creo que esto nuevamente habla bien del contexto de Uruguay y de la importancia de este foro. Un hito muy importante marca este evento para el país. Poder soñar a partir de Uruguay, pero sin fronteras. Para crear un mejor país, crear un mejor continente, crear un mejor mundo. Y esto va a ayudar a mejorar la calidad de vida de todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este Best and Invest Uruguay Business Summit. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!